El 14 de julio de 1881, Patrick Floyd Garrett acabó con la vida de William H. Bonney, mejor conocido como su nombre de bandido, Billy the Kitt. Este suceso ocurría en el fuerte summer de Nuevo México y pues para la gente la idea de Billy the Kitt era la de un héroe, dentro de su folklore independiente de que en su corta instancia en este mundo, Billy the Kitt había acabado con la vida de 27 personas. La pérdida de Billy the Kitt representaba el fin del oeste y el ocaso de estas figuras legendarias. Fue un suceso muy popular y fue para otoño de 1972 que Sam Pekinpa y su amigo Jin Sai, que muchos años después asistieron a juntas dentro de los estudios de MGM para planear la producción de Pat Garrett y Billy the Kitt, un guión que el estudio tenía guardado desde hace unos años sobre el tema, escrito por Rudy Wurlitzer, quien para ese entonces tenía popularidad como guionista, considerando que había escrito Glennie Randa, no Glennie Glenda, dirigida por Jim McBride en 1969, y Tulane Blacktop, una especie de respuesta de carrera al destino de parte de Universal Studios, con Dennis Wilson, el baterista de los Beach Boys, que aparece ahí, y sobre todo por tener en su bibliografía, y esto es algo muy complicado, el delirio psicodélico de Enoch, una novela imposible de leer, pero que se hizo de culto. Lo intenté. Está muy cabrona. Lo curioso es que Wurlitzer, lejos de haber complicado las cosas con su guión de Pat Garrett y Billy the Kitt, lo que había entregado era una envidia para los estudios, porque se trataba de una película potencialmente elegante y de una belleza en diálogos que además estaba muy interesada en plasmar el sucesor real con fidelidad histórica. Pero para Pequimpa esto representaba un problema, porque para él el guión de Wurlitzer, pues muy bonito y todo, pero carecía de una dinámica interna entre los dos protagonistas por haber apuntado a favor de su documentalismo. Fueron Sam Pequimpa y Silk los que apuntarían finalmente a trazar la historia, pero bajo los condicionantes de la leyenda de Billy the Kitt, algo que molestaría a Wurlitzer toda la vida, y pues detestaría a Pat Garrett y Billy the Kitt. Y no sería el único. El gran meollo del asunto es que Sam Pequimpa mantuvo su fiereza creativa sobre todas las cosas, como de costumbre, pero esto ocurría en medio de un convaleciente hombre afectado enormemente por la tragedia. Pequimpa comenzaría a tener un fuerte caso de alcoholismo además de su divorcio, desde la producción de La Huida un año anterior, pero pues aquí no estaba Steve McQueen para salvar el proyecto. Aquí Sam Pequimpa se entregaba a pelear directamente con James Aubrey, directivo de MGM que había escuchado de la mala fama de Sam Pequimpa, y a pesar de eso le dieron el proyecto, pero fue Aubrey quien mandó a Sam Pequimpa a filmar a México, a Nuevo México como él deseaba, quien recriminaba el coste de una producción cada vez más cara, porque pues era muy lenta de filmar, entre que Sam Pequimpa se encontraba en muy mal estado o no tenían los fondos suficientes para proseguir de acuerdo de su equipo. Por lo que no era raro de que Chris Christopherson y Bob Dylan se pusieran a tocar junto a Willie Nelson por casi diez horas seguidas, con éste llegando de improviso al set viviendo unos cuantos días y eso que ni salía en la menta película. Y está el famoso caso de que Sam Pequimpa viendo los dailies al lado de Chris Christopherson y Bob Dylan pues se paraba todo furioso y orinaba los monitores. Es algo que pues aparentemente es una leyenda urbana que yo leía durante adolescente, pero vamos, se me quedó muy marcada, porque pues esta era una producción bastante caótica. A menudo se menciona la pandilla salvaje como la llamada crepuscular del western de parte de Sam Pequimpa, pero suele omitirse el hecho de que haría otras dos películas del género. Siendo Pat Garrett y Billy the Kid la última de éstas y que en relación al tema de despedida del género tiende a ser mucho más agresiva y decadente en torno a más que nada la decepción del western pues en relación a sus figuras principales. Pat Garrett y Billy the Kid tienen un inicio, pues como todas las películas de Sam Pequimpa, fenomenal. Porque vemos a Pat viejo peleándose por un rebaño y siendo abatido como si fuera pues cualquier civil que termina en fuego cruzado de tiroteos una muerte sin gracia y decadente por ponerlo como viejo berrinchudo y todo esto se entrelaza con el pasado en donde vemos a la pandilla de Billy practicar el tiro con unos pollos encerrados en el suelo hasta que se les une el tiro que explota uno de parte de Pat quienes ven como amenaza pero pues Billy lo reconoce como uno de sus mejores amigos. Las cosas han cambiado entre los dos y en una plática dentro de la taberna Pat le asegura a Billy que lo buscarán para cazar la recompensa que él tiene sobre su cabeza algo que quizás él termine por hacer, lo que le da unos días para comenzar su huida. Billy the Kid no lo toma tan en serio porque en el fondo sabe que Pat a pesar de sus amenazas no podría atacarlo y lo toma con gracia y así inicia esta sanguinaria huida del gato y el ratón entre dos hombres quienes cambian de aliados constantemente en una misión sin aparente final. Sam Pekinpa tiene un interés en mostrar el cómo las leyendas se crean a través de las interpretaciones fallidas de la gente común creando una comunidad de reacciones sobre Billy the Kid y sus actos cualquier otro director lo hubiese plasmado solamente con el complejo Redentor que ocasionalmente Pekinpa ofrece en alegorías mesiánicas en más de una ocasión se ve, literal, es eso o parece mucho a Jim Morrison pero Billy tiene momentos de completa falla al caerse de un caballo de hacer trampa en tiroteos, de ser violento con los animales y francamente es un bastardo que a ojos de algunos puede significar vulgar la decadencia del western, pero para otro puñado puede representar lo que siempre han ansiado en vida la figura de un rebelde joven que están dispuestos a ayudar y asignir lo cual también se revela como un chiste metanarrativo bastante efectivo considerando que el personaje que más efecto tiene en este seguimiento de Billy a pesar de sus constantes fallas como persona, pues es el personaje de Bob Dylan quien en la película es uno de los rufianes más torpes y lentos de Billy pero ahí está, con su música, haciendo elegía de los actos de Billy the Kid impulsándolo al estatus de leyenda y belleza con sus poemas y cantos algo tampoco fuera del juego de Bob Dylan en la creación de baladas sobre personajes folclóricos dentro de su completa discografía, pues habría que recordar tan solo a John Wesley Hardy y es que hay un interés en posicionar a Billy como parte de un abanderado no precisamente de la condición del viejo oeste de los 800, sino del estado social de Norteamérica de los 70s Chris Christopherson era al igual que Bob Dylan una figura popular del rock folclórico y modelo del verano del amor victorioso antisistémico nadando en contra de las decisiones bélicas y sociales de Estados Unidos la deliberación del movimiento hippie se puede acoplar a Billy y sus secuaces quienes viven en contra de las posiciones de regulación del tradicionalismo americano, la ley y quienes ven en Pat Garrett un hipócrita guafiestas que en el fondo envidia la vida de Billy the Kid y su enaltación como figura legendaria a pesar de sus fallos que él sabiamente dejó atrás para seguir el camino del hombre justo y quien piensa que cazándolo no hace falta mencionarlo, pero vamos, a su mejor amigo obtendrá una leyenda mucho más duradera por hacerla dentro del terreno del bien a pesar de que efectivamente es un ser hipócrita aberrante, infiel, muy impuro la tragedia y pesimismo en Pat Garrett y Billy the Kid es que son hombres que intentan disfrazar lo que realmente son, ofuscados por la gloria eterna y renuentes a aceptar el paso inminente del tiempo que los dejará atrás, algo mucho más codificado y denso en Pat Garrett hay momentos de extrema lucidez que Sam Pekinpa hace en relación al cazarrecompensas y su inevitable idea del deterioro por la vejez que tiene en relación a Billy the Kid que vamos, en la vida real pues no era mucha porque James Coburn pues le llevaba 8 años a Chris Christopherson pero se entiende tomando en cuenta de que James Coburn era una leyenda del cine de acción sesentero que al igual que Charles Bronson y Lee Marvin peleaban por tener identidad una década posterior sin dar pena ajena de hecho él estuvo, él fue la primera persona en estar en el proyecto y él fue el que trajo a Sam Pekinpa porque realmente quería interpretar a Pat Garrett James Coburn o Pat Garrett, bueno, personaje, presencia la muerte y la película se detiene en momentos claves para pesar esto algo normal considerando la masacre que se carga la película pero los momentos de lucidez poética de Sam Pekinpa como en la muerte de Baker sobre el río Bravo acompañado de su mujer y aliada que perece en un tiroteo inmundo obteniendo información inútil del paradero de Billy observando el agua platinada que le reconfortan las cada vez más pesadas respiraciones al lado de su esposa que es Cathy Jurado mientras Knocking on Heaven's Door suena de fondo o quizás la mejor escena de la película, la del río con Pat Garrett presenciando una escena bastante extraña de un viejo vaquero que intenta romper botellas en el agua tiradas por un niño y fallando constantemente los tiros solo para pues este intentar su suerte y terminar con la misma pésima puntería revelándose como artefacto polvoso que en milésima de segundo asume como enemigo uno del otro solo para terminar pues afianzando su fragilidad en respeto y simplemente pasar de largo uno del otro Pat Garrett y Billy the Kid terminaban filmaciones y abandonaban la sala de montaje con una epopeya para Sam Pekinpa de 3 horas y media lo cual pues no era raro considerando que el público de ese entonces estaba revalidando las películas de larga duración como posibles éxitos de taquilla habría que recordar que el Pat Garrett entraba 3 horas pero MGM tomó una acción bastante cruel al borracho y ahora cocainómano director recortando la película pues mucho es decir de 3 horas y media terminaba con 1 hora con 40 un golpe bastante fuerte para Pekinpa quien veía pues el mismo destino de Major Dundee y de muchas de sus películas que no le dejaban ser libre incluso sus amigos intentaron animarlo comprándole un machete mexicano grabado que envolvieron en regalo y que llevaron para cuando Sam Pekinpa veía el corte final de la película estrenarse en las salas de proyección de la MGM el chiste era para Pekinpa con la idea de que el machete serviría para cortarle las cabezas a los ejecutivos en la sala de cine una vez que se acabara la película pero Sam Pekinpa quien tenía un humor bastante negro solamente esbozó una sonrisita pequeña y le decía a sus amigos en voz baja que no podía decir nada porque MGM había puesto micrófonos en todas sus oficinas en su casa y en la sala pues lo que parecía una broma quedó confirmado como sus amigos como algo preocupante en estos ojos de paranoia de un director derrotado por sus adicciones Pat Garrett y Billy the Kid se estrenaría el 23 de mayo de 1973 y la gente veía una película irregular e incompleta con las críticas haciendo énfasis en este recorte severo del estudio sobre todo como Paul Lincoln decía que la película claramente se veía que ninguna persona a la que estaba trabajando ahí se veía feliz y otros apuntando a la incompetencia de Sam Pekinpa en mantener otra producción tras varios fracasos sobre todo hubo mucha atención hacia las escenas de Sam Pekinpa que filmó de crueldad animal con los pollos a los que les explotan las cabezas a disparos y que éste además de jurar que eran animales viejos y a punto de ser matados para comer respondía diciendo que si los periodistas que se quejaban de los pollos también lo harían de parte de las víctimas de la Pan de la guerra de Vietnam lo cual pues en mi mundo pues una cosa no quita a la otra matar pollos de manera cruel es igual de inhumano que ver víctimas de guerra plasmarlo en cine como profesión al arte y como carta del reflejo de la condición humana se me hace una de las cosas más pendejas que se pueden defender y eso que te quiero mucho Sam Pekinpa pero no soporto eso al final la película recaudaría apenas 11 millones a nivel mundial recuperando su inversión de 4 pero ciertamente se tambaleaba de atención en el western que cantaba como despedida pero más bien como su director porque si tomamos en consideración que para 1973 infierno de cobardes de Clint Eastwood que era la película de Vaquero se volvió una de las películas más taquilleras del año pues el problema no era el género, el problema era Sam Pekinpa y Sam Pekinpa apenas tendría 10 años de vida después del estreno de Pat Garrett de Billy the Kid y vamos, sería un tiempo muy complicado en donde vamos muchas de sus películas tendrían este reflejo de problemática por el director y que incluso para el año siguiente que es una de las grandiosas obras olvidadas de Sam Pekinpa pues seguirían confirmando este círculo vicioso y Sam Pekinpa fue uno de estos directores que no tuvo la validación en vida y que tristemente todos desechamos porque se veía como un azul eso fue todo, no se olviden de checar la cartera de la cultura en Zona Franca aquí están mis redes sociales Sam Pekinpa Pat Garrett y Billy the Kid es una película muy difícil de conseguir no se ha publicado en Blu-ray, no ha tenido una restauración y lo que puedes hacer es encontrarte con el DVD que tiene la versión del estudio o la versión que Ted Turner que fundó el canal TCM y que también fundó Cartoon Network encontró la versión previa del director que tiene una duración de dos horas y media más o menos vamos, le falta una obra de la original y esa versión nunca se ha publicado entonces quizás por problemas legales esta película no ha tenido pues restauraciones ni revalidaciones en tiempos modernos porque vamos, en los 80 empezó a confirmarse como una de las mejores películas de Sam Pekinpa y mejores películas del oeste pero pues si no estás dispuesto a gastar la millonada en un DVD pues descontinuado pues puedes hacer lo que mi playera dice y buscarla en internet lo cual es bastante fácil e incluso me sorprendió porque también ayer que estaba investigando pues encontré la película en YouTube con subtítulos y véanla, es una gran gran película y si no pueden verla pues pueden escuchar el disco de Bob Dylan que vamos, el soundtrack de Pat Garrett y Billy the Kid fue una de las pocas cosas exitosas que salieron a flote de esta producción caótica y en donde Bob Dylan tenía tres años sin haber hecho un disco y entregó una obra maestra en el score y en las canciones que presentaron ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!